que Dios hizo de sí mismo a nosotros como seres humanos. Y hay una segunda que tiene que ver ya con lo que es la Biblia para nosotros, y es que es una carta de amor que Dios le escribió a la humanidad. Y ahora que estamos en el mes de la Biblia, yo creo que debemos enfatizar eso. Creo que fallamos cuando olvidamos cuál es el propósito fundamental de la Biblia y no promocionamos la Biblia. El cinema estuvo hablando de unos planes, proyectos, creo que Harrison está involucrado en esto, de dar a conocer, de ir a la escuela, de llevar y dar a conocer a las personas la palabra de Dios. Y yo creo que eso es el tipo de iniciativa que debemos primar en el mes de la Biblia, más que cualquier otra cosa. O sea, nosotros no estamos para ser proselitinos evangélicos, nosotros estamos para hacer y promocionar la revelación de Dios, que es la Biblia. Yo creo que eso es lo que más se debía hacer en este mes.